Caracol Televisión presenta su programa de risas, alegría, música y buen humor con la gente más feliz de la televisión. Hola amigos, bienvenidos a la hora con más música, somos felices porque sabemos que cada semana usted nos ve. Todo está listo, los artistas están preparados para divertir, con la imaginación y otras cositas ganaremos su atención. Música, más música, es lo que tenemos en el show de Jimmy. Torre Creadiva TV es la programadora musical de Colombia. A todos ustedes y a los hermanos hispanos de la ciudad de New York, sobre todo a los colombianos, un feliz año 1985, lleno de mucha paz y de mucho amor. Para hoy he preparado el segundo resumen con lo mejor de los artistas internacionales y nacionales que pasaron a través de todo el año pasado. Espero que esto sea del agrado de ustedes y pónganse cómodos que esto apenas va a comenzar. Música Música